Muy buenas gente, soy Dog y estamos en Kingdom Come Deliverance. Os comento, os comento porque tengo los huevos como dos globos de helio. En serio, me atiene hasta las pelotas. Me ha petado el juego un montón de veces. Vale, lo primero, habíamos venido aquí... Lo digo porque he perdido una parte del vídeo, porque, bueno, no sé, al petar el juego se me ha petado luego el OBE, es el programa que utilizo para grabar. Bueno, casi un follón, total. Que habíamos venido aquí, habíamos venido a hablar con la Johanka. Johanka nos ha dado una misión secundaria. Bueno, lo primero que nos ha dicho que no tiene ni puñetera idea, ella, de la peste y que hable con el hermano Nicodemus. Que con este es el que no me para de petar cada vez que hablo. Esta es la cuarta vez que estoy grabando esto. Así que espero que me entendáis y me notáis un poquillo de mala leche. Y segundo, nos ha dicho que, bueno, que creo que es en Tumblr, sí, en Tumblr, que, bueno... Ah, no, si eso ha sido aquí, me parece que ha dicho. Que en los trabajos del monasterio, que se ve que están teniendo accidentes laborales y eso. Y que creen que es el demonio, que vaya a hablar con el prión. Esta gente está como una puta cabra. Así que, nada, por cuarta, no, por quinta vez voy a probar a hablar con el hermano Nico. Porque esto se tira cargando, cargando y cargando y me acaba de petar. Hola, amigo. Dime que puedes hablar. Por favor, te lo pido. No, otra vez no. Gente, 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 por fin, por fin me habla el hombre este, macho. Es que siempre se quedaba cargando, que por cierto se tira cargando un montón, un par de minutos como poco. Y me petaba, pero bueno, ahora parece que no. Hay una epidemia con los Jedi, amigo. ¿Qué es lo que te digo? Interesante. ¿Vale? ¿Interesante? Sí, pero podéis ayudar. Es que esto ya lo he hecho, ¿sabéis? Antes de que me petase la grabación que me ha petado por aquí. Vale, y justo aquí, cuando tengo que decirle... ¿Qué tal si la ciudad viene con él? Sí, ¿no? Bueno, todos no, porque... Estoy pensando, ¿eh? La mujer que ha enterrado su marido tampoco parecida. No, quiero decir, no todavía. Tienes familiares tienen alrededor de la mitad de la ciudad. ¿Mejor todavía? ¿No hay una farmacia de la tumba ahí? ¿Y qué de los animales también se infectaron? ¿Qué de los animales también se infectaron? Todos los animales han muerto. Los huesos, los coches, los pocos... Y ahora se ha llegado a la gente. Eso es lo más intrigante. ¿Qué tenemos que hacer sobre esto? ¿Sabes los síntomas? Algo, más o menos. Ni los conozco, ni pretendo descubrirlos, sí. Sí, más o menos. Móreles. Excelente. Tengo varios volúmenos extensivos aquí en la biblioteca. Describe la epidemia, incluyendo los síntomas, y podríamos tomar algunas guías allí. ¿Puedes leer? Tú eres tonto, por supuesto. Sí, puedo. Excelente. Así que seguidme al escritorio. El escritorio no es un escritorio normal y corriente. ¿Por dónde empezamos? ¿Entrenamiento? ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Rebarium Designis Causa. Pero no sé latín. A la habla vulgar. Amigo, en latín, que sepas que en pleno 2018, no. ¿Por qué ha hecho como un gesto para pegarme un puñetazo? ¿Me iba a romper los dientes el mamón este? Parto la cara, ¿eh? A ver, ¿y dónde está el memorandum no sé qué? No sé cuánto este. Buscar los libros de diagnóstico corre... Ah, ¿estarán aquí dentro? ¿Es este? ¡Lee! Prebarium Designis Causis. Madre mía. Vale. Con reconocer dolencia por medio de los humores... Sí, de los humores y de los fluidos. Se conoce que el cuerpo humano está compuesto por cuatro humores. Esto ya os dije que no. Sangre, bilis amarilla, bilinegra y flema. Si esos humores están equilibrados, una persona estará sana y fuerte. Además, si alguno de ellos se encuentra en exceso, pueden encharcar el cuerpo de estabilizar ese equilibrio y conducir a dolencias o incluso a la muerte. Vaya, tenéis de sanidad... Una puta mierda. El exceso de mucosa también puede provocar difteria, por ejemplo. El cuerpo intenta librarse de ella por la tos. ¡Je, claro! A veces de forma espasmódica. Provoca irritaciones en la boca y en la garganta para empeorar la enfermedad y complica la ingesta de fluidos. La fiebre, que suele ir acompañada de molestias, exacerba... No sé qué pollas es esa palabra. Aún más la agonía, supongo que será como agrava, ¿no? Tras unos días aparecen sarpullidos o pecas. Al entrar en contacto con el enfermo, otras personas pueden infectarse, pero no todo el mundo sucumbe al contagio. La difteria no infecta a los animales. Tampoco la sufren. O sea que esto no es. La peste provoca por las fluctuaciones de la bilis negra. Suele presentar diversos signos. Algunos de ellos son fiebre acompañada de malestar. Frecuentemente alterna con tos espasmódica. Quizá incluso diarrea cuando el cuerpo intenta librarse de esa bilis negra. Evidentemente, claro. Es por eso. Y... Una gran sed. Esto puede ser porque alguien nos había dicho que bebía, bebía y seguía teniendo sed. Al cabo de unos días aparecen úlceras por todo el cuerpo. En el cuello y bajo las mandíbulas. O sea, y bajo la mandíbula. Las mandíbulas, tiene varias. En las axilas y las ingles. Posteriormente se suelvan pecas en los dedos, nariz, boca y otras protrusiones del cuerpo humano donde se asienta la bilis acumulada. Se contagia entre los humanos. Pero hay personas que no se infectan. Los animales pequeños no sufren la peste. Pero los más grandes pueden verse infectados. La peste podría cuadrar. Aunque yo no he visto... Bueno, tampoco me han enseñado nada tópico. O sea, nada del cuerpo. Un exceso de bilis amarilla puede provocar desinteria. Que se manifiesta en varias maneras. Especialmente con una intensa diarrea. Los vómitos aparecen en raras circunstancias. Esto cuadra. Los enfermos sufren una gran sed. Esto cuadra. Retorcijones abdominales. Y fiebre. Se contagia de persona a persona. Pero los animales no lo sufren. Joder. Existen otras formas de que los humores internos se vean alterados y la sangre debilitada. Uno de ellos es el envenenamiento, que se manifiesta con fiebre, delirios. Delirios, es verdad. Dolores estomacales con convulsiones, diarrea y una gran sed. Si una persona se envenena por gas, por ejemplo, en una mina cerca de ciénagas o en lugares similares, suele aparecer un sarpullido alrededor de la nariz y la boca. Alguien dijo que tenía llagas, me suena. No obstante, ese sarpullido no se produce si el envenenamiento se debe a una ingesta de alimento. El envenenamiento no se transmite entre los humanos ni animales, pero todos ellos beben, por ejemplo, agua con el mismo origen, las personas y los animales también se contagiarán. Vale. O sea que es algo relacionado con el agua. A lo mejor es agua no potable o algo de mierda. Un caso interesante de ese equilibrio de los fluidos internos es el baile de Sambito. Yo me acuerdo que mi madre cuando no paraba de menearme me decía que tenía el baile de Sambito. Vale. Que se manifiesta en forma de un baile desbocado en el infectado con giros y contorsiones. O sea, cuando no estaba quieto, de esto que no paras y estás todo el día corriendo. No sé si las demás madres de aquí de España lo dicen, pero a mí me lo decían mucho mi madre. Si te quieres estar quieto, parece que tienes el baile de Sambito. No. En ocasiones también canta, grita o se lamenta. Se mueve como si estuviera en trance. Deambula, delirando, puede bailar durante días, semanas o incluso meses. Normalmente hasta se rinde exhausto o muere. Algunos se rasgan las vestiduras y se entregan a los pecados de la carne. En una ocasión, para ayudar a los afectados, se los arrojó desde el puente del río. Aquellos que no se ahogaron o murieron, recobraron el sentido y dejaron de bailar. La madre que los parió. Oye, que esta gente que no se cura, tíralos al río. Los que sobrevivían se curan, los que no, pues mira. Vale, un gasto a menos. Ya he constatado que esta forma de peste es muy contagiosa, aunque solo afecta a humanos, no animales. Los enfermos de baile de Sambito que intentaron atraer animales a sus cabriolas se acabaron pateados y mordidos. Ok, pues tiene... ¿Qué tenían? Sí, contaminación por agua. Amigo, chico. Creo que lo tengo. ¿Sí? ¿Y qué crees de eso? Vale. Eh... Agua contaminada, ¿no? Es desagradable de agua tainta. ¿En serio? Parecía eso, ¿no? Parecía eso, ¿no? Bueno, vamos a preparar una medicina a una vez. ¿Puedo ayudar? No puedo... Sí, puedo ayudar, claro. Evidentemente. ¿Evidentemente? Evidentemente, amigos. Nos conocemos desde hace un rato, ¿eh? A ver, amigo. Ah, excelente. Te daré la receta. Y tienes mi permiso de usar el laboratorio de monastro. Voy a empezar de pronto. Sí, mientras tanto, va a ir directamente a... Agarán. ¿Dónde fue otra vez? Merhoyed. Oh, sí, Merhoyed. Voy a tomar tu hanko conmigo. Ella no tiene igual en cuidar a la enfermedad. Una vez que tengas la medicación lista, ¡Suscríbete a mí! Gracias, hermano Nicodemus. ¡Qué preso! Antes necesito que curéis al preso. ¡Qué preso! ¿Me he perdido algo? ¡Qué preso! ¡Al preso! ¡Estoy pensando, eh! ¡Qué preso! Hostia, no sé nada del preso. ¡Ah, vale, vale, vale! Sí, claro, coño. Perdone usted, eh. Vale, pues... A ver, vamos a leer. Me parece haber leído que era... A ver... Sí, uno de ellos es el envenenamiento que se manifiesta con fiebre y delirio dolores, estomacales, convulsiones, diarrea y una gran sed. Vale. Por gas, por ejemplo, una mina... No, 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 no... Salpullidos... No obstante, si ese salpullido no se produce por el... A la ingesta de alimento. El envenenamiento no se produce entre humanos ni animales. Pero si todos ellos beben, por ejemplo, de agua... Vale, ¿qué quiere que hacía? A ver, que me he perdido. Me he perdido un poquito ahí ahora. Preparar el remedio. Vale. Vale. ¿Qué remedio tengo que hacer? A ver, no me ha dicho nadie nada, ¿eh? No, de maldición lo dudo. Poción de rasasaca... Tinimento, no... Amor, tampoco... Remedio de... Este, ¿no? La receta para la poción curativa de la corda... Vale, sí. Agua limpia, un puñal de valeriana, dos de cardo y algo de carbón. Échate el cardo al caldero... La lleno... Ah... No tienes... No tendré carbón, seguramente. Que sí, que me dejes. Vamos a buscar carbón, entonces. Espérate. Está muy difícil. Digo, espérate que el robo de aquí... ¿Quién puede tener carbón? Voy a pegar un viaje... Seguramente... Pepepepepepe... Yo creo que en rataje este hombre vendía carbón, me suena, ¿eh? Es que no conozco otro. Así que vamos a ir ahí, que seguro que... Ah, bueno, a lo mejor el herrero de aquí también tenía. Puede ser, es lo más probable. El problema es que ahora me van a intentar atacar y no me apetece nada. Bueno... Parece que ya tira con normalidad, ¿eh? El juego. Tío, porque macho he tenido... Que no sé cuánto llevaré ya, pero... Joder, me ha petado el juego como tres veces o cuatro. Eh, ignora. No estamos ahora nosotros para... Atender a nadie. Y eso, lo que más me jode de todo es que he perdido una gran parte... Bueno, una gran parte no. Ha sido nada, unos minutos, pero joder. Os habéis perdido la conversación con Johanka, que tampoco que fuese una maravilla, pero... Bueno, ya me entendéis. Que os habéis perdido una parte de la historia y me jode. Que ya digo, no ha dicho nada interesante. Simplemente que... Ah, pues no tengo ni puta idea. Habla con Nicodemus. Y luego me ha dicho... Y le he preguntado hoy, ¿qué tal los enfermos? Me ha dicho... Ah, pues... Que sepas que los enfermos... Hay uno nuevo. Y yo... Ah... Muy bien. Vale, vamos a esperar aquí hasta las ocho, supongo. De todas formas, que sepáis que el vídeo de hoy no va a ser muy largo porque... Porque no. Vale, no me da tiempo. Supongo que durará... No sé, media horita. A ver, ya veré. A ver qué podemos hacer. Venga, por favor. El problema es que esto también quita tiempo. Los viajes, todo esto... Quita mucho tiempo. Hola, señor herrero. Quiero comprar carbón. Muy bien. Hablemos de negocio. Bueno, reparaciones. Ya que estás, ¿no? ¿No reparas nada? Vale. Pues carbón. Gracias. Carbón. Eh... ¿Por nombre puedes? Sí. Mira. Te compro... Todo el carbón del mundo. Venga. Acuado. Perfecto, amigo. Nos vemos. Hostia, ¿tú no tienes herraduras o algo? Me suena a que este hombre tenía herraduras, ¿verdad, gente? A ver. Mira, 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 mira. Vale, sí. De granja, de noble... A ver. ¿En qué benefician todo esto? Precios... Vale. Durabilidad. Vale. Hacen el mismo ruido todos. Lo único que cambia es la durabilidad. Tienes el mismo peso todos. Vale, pues vamos a añadir esta. Que con una tienen. Una será un par, ¿no? Supongo. A ver si le vamos a comprar por una pata solo. A ver. Se joden, ¿no? Las herraduras, supongo. A ver. Caballo. Mira lo que tengo para ti. Bueno, espera. A ver. El inventario se lo tengo que pasar a él. Caballo. ¿Dónde están herraduras? Bueno. Aquí estamos. Arreos. Caballo. Te pongo esto. ¿En qué sube? Mira, sube la velocidad. Pero sí que tiene durabilidad. Las bridas también se estropean. Y las alforjas también las tiene como rotas o algo. A ver si las podemos reparar. En este buen hombre. No. Pues nada. Por orden. Bueno, por roto. Lo del caballo siempre lo tiene abajo, me parece. Sí. Mover. Mover. Ok. Equipar. Equipar. Vale. Pues este hombre solo tiene herraduras que ya van bien. O sea, aumenta la velocidad. Daría bien que aumentase la velocidad de... De esto. Ah, pues ya tenemos el carbón. Pues podemos hacer el... Podemos hacer la pócima aquí. Ya sé que se nota lo de la velocidad. Quizás vosotros no lo notéis. Pero yo que... Claro, en los vídeos suelo meter cortes o veis solo viajes largos y cosas así. Y este hombre que hace sentado en el aire. Pero yo que voy mucho en caballo... Coño, que me he desorientado por aquí. Joder, pues se nota el huevo, gente. Que lo sepáis. Vale, vamos a hacer aquí... Que aquí también podemos hacer alquimia. A ver. Era... No sé qué. Esto no. Alimento tampoco. Amor tampoco. Esto. Ya tenemos los ingredientes. Entonces vamos a ir leyendo poco a poco. A ver. Agua. 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 Vamos a ver si hay que preparar algo de molero o demás. A ver. Vamos a leerlo de cerca. A ver. Echad el cardo al caldero. Vale, sí. Echad el cardo al caldero y que hierva durante dos turnos. Añadir la valeriana y que hierva durante un turno más. Dejad que se enfríe. Y por último añadir carbón. Pero que no hierva. Vale. Vale. Entonces es... Cardo dos turnos, ¿no? Si no me equivoco. Vale. Y luego valeriana. Vale. Vamos a acceder esto entonces. Cardo dos turnos. Cardo. Es un puñado, ¿no? Solo. A ver. Sí. Pues venga. Dos turnos de cardo. Ah, no, no, no. Hierve, amigo. Vale. Ahora en principio hay que echar la valeriana. Y que hierva durante un turno. Agachamos la valeriana. Que hierva durante un turno solo. Y luego dejamos que se enfríe. Estaba apagando así que le doy uno más. Vale. Y una vez se enfría hay que echar el... Carbón. ¡No! ¿Pero qué haces? ¿Por qué no le coges la mano y se espera? Desgraciado. Desgraciado. Reiniciado. Este tío es tonto. Me cago en tu puta madre. O sea, normalmente lo coges, yo que sé, y decides qué haces con él, ¿no? Y va el tío y lo mete porque le sale de los huevos. La madre que te parió, cabrón. Vale. Vamos a probar otra vez, gente. A ver, agua. Destilada. Porque no me está saliendo bien la poción. A ver. En algo estoy fallando. En algo estoy fallando. A ver. La receta para la poción curativa de la cura de los aldeanos de tal, tal. Prepara agua limpia. Preparad agua limpia. Se la mete el agua y ya está, ¿no? Un puñado de valeriana, dos de cardo y algo de carbón. Vale, vale, vale. Porque son dos. Vale, ya está. Son dos de carbón. O sea, dos de... Sí, ¿no? O sea, es solo... A ver. Un puñado de valeriana, dos de cardo y algo de carbón. Vale. Y como primero se echa el cardo, tenemos que echar dos. Durante dos turnos. Vale, ya está. Vamos a ver, echamos uno. Vamos a hacer primero esto y ahora lo llevaremos a hervir. Dos. Vale. Me ha fallado la... Es que no sé si meteré todo o lo meteré corte, ya veré. Me ha fallado la primera destilación. Venga, va. Estos son dos turnos, gente. Primer turno. No, la primera no. Me ha fallado dos destilaciones, ahora que pienso. Sí, porque la primera la ha hecho normal y la segunda la ha hecho con el alambique este. Y me ha dicho que no. Cogemos la valeriana. Vamos a darle una de juego antes de darle al reloj, porque se estaba apagando. Venga. Turno. Y ahora hasta que se enfríe. No sé yo si se va a enfriar antes. A ver si aguanta todo el proceso. Vale. Justo. Echamos carbón. Y en principio ya está. Vamos a ver tres ponción. Y a ver si lo tenemos. ¿Ahora qué? Bien. Ok. Encima hemos subido punto de alquimia. Vamos a ver. Jugador. Habilidades. Alquimia. Vamos a ver qué ponemos. A ver. Tenemos brujo. Que esto ya lo leí. Y son las sanaciones que hacen. O sea. Que pueden beber más a menudo. O sea. Te curan un 30% o menos. Pero puedes tomar más. O sea. Hasta que llegues a. Porque si toman muchas también te intoxicas. Bueno. Podemos aplicar veneno a las armas. De momento. Esto si fuese en plan sigiloso lo haría. Destilar se puede cometer una rueda adicional sin afectar el resultado. Este estaría bien. Las pociones que elaboras se venden a precio de sus 20% superiores. Este. Este porque va muy bien para vender pociones. Ya os lo digo. Bueno amigo. Ya tenemos poción. Nos vamos a llevar el remedio a mayor no sé qué. ¿Lo ves? Ah no. Lo del prior. Nada. Que le den por culo. Descubrir de boca del hermano cómo va todo. Ok. Vamos aquí. Y a ver qué tal la peste. La peste. Espero que hayamos elegido. No pasamos. Espero que hayamos elegido bien el tratamiento. Yo creo que es por contaminación de agua. Por lo que ha dicho. Porque si hubiese sido de gas. Le saldrían llagas y erupciones y demás. Me parece que he leído. Que no me molestéis hombre. Una vez que voy con prisa. Que tengo que salvar a un pueblo. Joder. Ahora vamos a entrar en hambre también. Henry amigo. Lo tienes todo. Te estás cansando. Tienes hambre. Luego nos vamos de putas. Tú tranquilo. Al igual tomo comida aquí. A ver. ¿Dónde está este hombre? Parece que está en una de las casas. ¿Puede ser que esté en esta? Aquí está. Examinar. ¿Sí? Hermano Nicodemus. Nico para los amigos. ¿Cómo van las cosas por aquí? ¿Tienes la potencia? Correcto. Aquí está. Voy a tomar cuatro dosas. Tú tomas el resto. Y nos vamos a dividirlo. Voy a ver a la familia de la Estroa. En el que te encuentras con la esposa de Melakar. Y el resto. No me dejaría ir a ese prisionero. Quieren que él sufrir. A pesar de sus terribles crimes. Son más de la esposa de la esposa de Melakar. Vale. Que muera. Pero solo después de que yo lo haya interrogado. Te sí he ayudado. Tienen que dejarme ver. Malditos campesinos. Ya te digo yo que sí. Pero. En el mundo hay necesidades más grandes. Bueno. A ese hombre ya le curarán. Y yo tengo que curar a. Bueno. Ahora a ver. Voy a tomar caldero. De este. Contaminado. De los ricos. Buenísimo. A ver. Tenemos que atender a. A. No. Interrobar. No. Fais silencia. Vale. A los enfermos. Sí. Pero no me acuerdo de quién me ha dicho. Bueno. A ver. Vamos a ver. A esta pobre mujer. Tengo que darle la medicina. A ver. Johanka. Amiga. Me cago en tu vida. ¿Dónde está el marido? ¿Dónde está el marido? ¿Dónde está el marido? No. A ver. Pero no quiere ir que oscure. Me cago en tu vida, Henry. Esta gente es tonta. De verdad. Quedan en casa. Vale. Pues no oscure. Pues no por el culo. Hasta luego. Voy a hablar con mi amigo. Ese sí que le hace falta. A ver si no se muere. Con la pócima que le he preparado. Buenísima. Matías. ¿Dónde estás, amigo? Mira que te he traído. ¿Cómo estás? ¿Esto para qué sirve? Te he oído que habéis capturado uno. Pues esto ya me lo has dicho. Que sí. Venga, va. Que sí. Venga, va. Ataque. La enfermedad. La enfermedad. ¿No? ¿Cómo estáis? Vale, pues nada. No te de medicina. Vale, amigo. Me has quedado sin medicina. Hala. ¿No la quieres? Pues no la tienes. Ya está. Es muy sencillo. Las cosas se pueden hacer por las buenas o por las malas. Y tú has decidido que no quieres mi medicina. Pues hasta. Hasta luego. A ver. De verdad. Que se la tengo que dar a la mujer esta. Henry. Estoy feliz de que te has parado. Johanka, vete a tomar por el culo. De verdad. Oh. ¿Qué? ¿Qué es? ¡Joder! Dejame morir. Es lo que te voy a dejar. Hostia, gente de verdad. ¿Qué pasa a esta gente del pueblo? A esa la curaba él, ¿no? Ha dicho. Yo he entendido eso. Entonces yo tengo que curar al mongolo ese. A este. Ya estaba bien. Su marido había muerto. Ya está. Pero ella como tal estaba bien. Cerrar. O sea, abrir. Abrir. Hola. De nada, amiga. ¿Vale? Esta mujer ya está bien. Vamos a hablar con el otro hombre. Los guardias están todos de puta madre, ¿no? Vale, chalar. ¿Qué te pasa, amigo? Tengo una pócima para tu mujer. Vale. Y si quiero cagarte en el pecho, también me dejas. Si no hay que decidir que te cuidar de la cura, eso sigue siendo visto. Va a tomar un par de días antes de saber si la potión funciona. Lo sé. Pero incluso así, solo el hecho de que alguien se preocupa, eso nos significa mucho. No te preocupes por eso, Melichal. Una cosa como esa le haría miedo a nadie. Just take care of, um... Manuela. What is your wife's name? Hannah. Montana. Sir, take care of her. Now open up that shed. Muy bien, amigo. Pero yo soy un buen... Un buen cristiano. A ratos. Y voy a curar a este hombre. Daniel, ¿qué pasa? Hermano. ¿Es tú? Tenemos que encargar esto. Sí, tómate esto primero. Just you drink this and you'll be fine. Is this only water, brother? Yo sé. Drink some and give it to the others in the house too. Brother Nicodemus will come to check on you. Nicodemus. Vale, me falta alguien más. Sí, sí, sí. Porque la misión no me sale como completa. A ver, hemos hecho esta casa, hemos hecho esta. Se lo hemos dado al... Al tío ese. ¿Qué más falta? Vale, he conseguido curar a Daniel, el hombre delirante de Tal. He conseguido curar a la esposa de Bálago. Dice, por suerte la enfermedad no se habría extendido, aunque los infectaba. ¿Por qué me corraba? ¿Quién falta, entonces? Está el Matías, que no quiere mi puta droga. A esta se encargaba el padre Apeles, ¿no? Este es Matías. Este es Matías, este es el Palago. Nada. Le dan por culo, eso es normal. Pero bueno, su mujer la está cuidando él. A ver, Nicodemus, ¿qué te pasa? Nada. Vamos a ver. Mira, el pueblerino este, ¿qué? Hola, Payes. Nada. No me da la opción de curarlo. Supongo que al que está en la puerta tampoco. Con ese quiero hablar el último. Primero quiero ver si puedo curar a... Vamos a probar otra vez. Otra vez. Vamos a probar otra vez, hermanos. Vamos a probar con Matías otra vez. Amigo, vaya mierdazos tienes aquí de caballo. Tío, Matías, por favor. ¿Quieres beberte la mierda que te voy a dar? ¿Que no quiere? ¿El amigo este no quiere? Yo no puedo hacer nada. O sea, si él no me da la opción de que le dé su droga, pues... No tiene drogas. Así te la vas, guarro. Y aquí me faltaba... Estas pobres gentes. ¿Qué está aquí de dormir? No, déjame. Go away, go away, go away. Que te tomes esta mierda, desgraciada. ¿La Hanna no quiere hablar? ¿La Hanna? Johanka es... Johanna no, Johanna es la montana esa. La mujer del otro. Johanka, amiga, por favor. ¿Y si te la doy a ti? Si, a mí me da igual. Sí, sí, te visito. Pues nada, gente. ¡Tú! Vale, hay que esperar a ver si esto funciona. ¿Y cuánto esperamos? No sé. Hay un sitio para dormir aquí. No voy a dar más cura a los enfermos porque los enfermos pasan de todo. A ver, la casa más cercana para dormir sería aquí. Vamos aquí. Sí, porque tenemos un poco de hambre y todo eso. Vale, sí. Iba a decir, me voy a la casa de baño y así me dan todo, pero no, venga, va. Comeré del caldero este. Dormiré. Y a ver, a ver si los hemos curado. ¿Vosotros qué creéis? A ver, acepto apuestas. Yo creo que sí, ¿eh? Pero bueno, seguramente, es que de esto me hace gracia porque seguramente, pues, o sea, me hace gracia porque yo también lo he vivido sabiendo vídeos de otros. Que él no lo ve y yo lo estoy viendo, ¿sabes? Desde mi posición. Y seguramente algunos, si estáis viendo que estoy equivocado, estaréis diciendo, pero este tío es tonto, ¿qué le pasa? Vale, vamos a dormir hasta aquí y de aquí... Y de aquí... Vale, caminaremos hasta el pueblo. Yo creo que ya recuperaremos. O sea, recuperaremos. Será sobre, no sé cuánto tardará, pero sobre 7 u 8 y a ver qué... Qué les pasa. Facilidad, bueno, estamos bien. Y guardamos también partida. ¡Qué tela, eh! Lo que me ha costado llegar a grabar este puñetero vídeo, de verdad. ¡Hostia puta! ¡Partida guardada! Venga, vamos. Henry, amigo. Estás en la mierda absoluta. Esperar. Vamos a esperar suficiente. Es lo que hay gente que habrá muerto. O sea, como... Como no han aceptado mi medicina, hay gente que ha muerto. Ya está. Hay que asumirlo. Asumirlo, no. Hay que asumirlo. ¿Qué pasa? Alquilad. ¿Cómo tenemos? Alburac. Venga, va. Nos vamos hasta aquí. A ver los enfermos. ¿Cómo están? Venga, vamos. Vamos. Mola porque es una misión secundaria, esta de la peste, pero está súper bien, eh. Las misiones secundarias suelen estar muy bien. Pues estos son los establos. Yo voy a ir por arriba. Realmente los demás me importaron un mierdazo. Ah, mira. Voy a hablar con el marichalar este, a ver qué le pasa. ¿Qué? ¿Cómo va? Nada. Eh, ¿a quién tengo que hablar? ¿Iro al enfermo directamente o hablo con el cura? ¡Papá Noel! Henry, un hombre de... no sé qué. No es asunto vuestro, no es asunto vuestro. Venga, va. No soy nadie que me pongo preguntas aquí. ¿Cuál? Ha, 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 ha... Ha, 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 ha. Un hombre después de mi propio corazón. Ha, ha, ha. Tienes un trabajo fácil conmigo, chico. ¿Cómo? No te doy ningún problema. No te sensibles de ti. Soy un hombre sensible. Solo me gustaría llegar a hacerlo rápido. Y no mantener la ejecución del raté a too mucho tiempo. Lo entiendo. Todo. ¡Tapón! No sé qué le ve tanta gracia, de verdad. ¿El jefe quién es? ¿El jefe? ¿El líder bandido? ¿Bandido? Si te escuchas decir eso, tendría tu cabeza en una espalda. Ese es el tipo de hombre que es. Nadie sabe mucho sobre él, solo que él no es ché. ¿Qué? ¿Un extranjero? ¿Germano? No lo creo. Por supuesto que él no es ché. Y él tiene mucho dinero. Yo hubiera pegado mi nariz en él. Tiene sangre noble en sus veins. Gente de calidad. Vale. Tampoco me dice mucho, pero bueno. ¿Dónde puedo encontrar ese jefe? O sea que pretende atacar otra vez. Ok. ¿A qué te refieres? No. No. ¿Sabes lo que quiero decir? Supongo que sí. Yo no. 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 No me dicen mucho. ¿Qué sabéis del pueblo ese? ¿Quién te llevó ahí? Un compañero por el nombre de Morkok. ¿Morkok? No. 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 Correcto. Vale. ¿Quién mal lo sabe? Vale. ¿Conservas alguna de esas cartas, amigo? Bueno, porque no saben leer ni nada, pero ellos sí, amigo. Vale. ¿De qué trataban las cartas? Bueno, pues dámela. Ya la leo yo, tú tranquilo. No te preocupes. ¿No? ¿No me da la opción de que me la den? Eso es todo. Eso es para el señor Radzic, el juez. Correcto. Vamos a hacer... Creo que el viejo de Shaw ha llegado a la briganda. Volvete de ese edad, joven joven. Pero no me puedes matar. No es así. ¡Cállate de mierda, chaval! ¡Cállate de mierda! ¡No te vas a decir! ¡Vale, Shaw! No va a escapar de la justicia. Después de todo... ¡Entendido! ¡No! ¡Dejame a Henry decidir! ¡Es el que ha salvado su vida! Yo ya lo he dicho. Esto lo hace... Mi jefe. Yo no decido nada. A mí no me comáis la cabeza, eh. Si viene conmigo... Hablemos de esto, a ver. O sea, que tú no eres la ley, amigo. Yo entiendo, Shaw, de verdad. Llegué a mis padres. Ellos fueron muertos en frente de mis ojos. Y hasta el día en que moriré, nunca me perdí a mí por hacer nada para salvarlos. ¿Y si tuvieras tus manos en los hombres que los mataron? ¿Puedes dejarlos vivir? Yo... Supongo que... ¡Vale, entonces! ¡Vale a esa mierda y salte de aquí! Y si algún día encuentras a tus padres, recuerda lo que pasó aquí hoy. ¡Amigo! ¡Nos vamos! ¿Y ahora era todo el viaje o qué? Hostia, me gustaría haber hablado primero con esta gente, pero bueno... ¡Hostia! Cabio, yo no sé si lo de la epidemia se ha curado. ¡Ay, que los parió! ¡Vamos tofollados, eh! A ver qué se cuenta en el rataje. ¡Está guay, eh, la historia! La verdad es que sí. Me gustan muchas cosas de este juego. Hay otras que no, pero hay... ¡Vale! ¡Partida guardada! ¡Vale! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Ahora debería de hablar con Ratsik, pero...! ¿No? Si me sale aquí... Vale, en el puesto de vigilancia. ¡Pero, pero, pero...! ¡Amigo, ven! ¡Espérate, espérate, 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 espérate! ¡No! ¡Muy difícil! Es muy temprano, ¿no? Ok. Pues nada. Vamos a ir al pueblo. Quizás debería haber hecho esto antes. Así que, lo siento mucho. Os vais a comer un rollo largo. De vuelta. ¡Pero...! Quiero terminar la secundaria esta. Espero que haya terminado. Entiendo si el enfermo está bien. Es que hemos acertado. Ya está. ¿Caminante? No, no hay camino. Se hace camino al andar. Todo sabio aquí. ¡Ledeko! Que no... ¡Cadáver, encima! ¿Sabéis? Tengo ganas de una batalla, ¿eh? De partirle a alguien el lomo con la nueva maza. De Merino. Eso está chedísimo. De verdad. Si jugáis con espada... Está bien. Es muy chulo jugar con espada. Pero es que las mazas están tan rotas. Aparte que es la lógica, ¿no? Del juego, quiero decir... Si tienen placa, tú con la espada no puedes cortarle. Padre. Ahora, tú métele un mazazo y a ver... Tú le hundes el pecho con la... Con lo que tenga. Padre. Bueno, padre no, hermano. Entrenamiento. ¡Pero qué pesado! ¿Qué tengo que hacer aquí ahora? Es silencio. ¡Ya está! Entrenamiento ni qué niño muerto. Hostia, de verdad, no sé a quién más. A ver, este no quiere mi ayuda. No me hableis. Ok. Yo voy a comer un poco de caldero, que tengo hambre. Vale, a ver si es este el que nos falta. Correcto. ¿Cómo que no? Lo lleva el sacerdote. Vale, ¿con este ya lo tenemos todos o no? No, a ver. Vale, pues ya estamos, ¿no? Vale, nos faltaba este. Pues macho, he dado más vueltas en el pueblo. Ahora tengo que hablar con el Marichalas, ¿no? Hijo de puta. He descubierto la causa de la enfermedad. ¿Y? El agua. No, pensamos, no. O sea, se da el remedio y funciona, así que es eso. Pues es del pozo, amigo. Vale, ¿y qué? A ver, ¿qué tengo que hacer ahora? Vale. Vale, tenemos que esperar un poco. Vamos a esperar, yo que sé, un par de horas. A ver. A ver si es esto. Ha hecho tarda un montón, ¿eh? En hacer las cargas. De verdad, a mí me pone de los nervios, ¿eh? ¿No? Entiendo que no, ¿eh? Pero bueno. Si no saldría, no. Otra vez es este. Pues, yo que sé, un par de horas más. A ver. Si ya no salía, ¿no? Un mensaje de... Voy a hablar con el padre. O sea, con el hermano Nicodemus este. A ver qué dice. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. No sé. Bueno, pues, como pone que esperemos hasta que la situación se calme. Yo no sé cuándo es eso. Así que lo vamos a ir dejando por aquí y supongo que a lo largo de la aventura ya nos dirán que tenemos que volver aquí. No creo que haya que hacer nada más. Quiero decir, parece que ha funcionado porque el fugitivo este... Bueno, fugitivo no. El... El bandido este se ha curado. Así que debería de curarse las demás personas. Así que nada, gente. Lo vamos a ir dejando por aquí. Y nada. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. No. No.